Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les tengo un preguntas y respuestas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y por varias de mis redes sociales les dije que quería hacer un pregunta y respuesta. Yo jamás he hecho uno aquí en el canal. Y bueno, les dije que si tenían alguna pregunta, pues que era el momento. Entonces la verdad es que muchos de ustedes me hicieron sus preguntas y yo las tengo todas, todas aquí en el celular. Así que vamos a empezar porque son bastantes. De todas formas, si esto no me da, o sea, si yo veo que el video se está haciendo súper largo, pues vamos a hacer una segunda parte porque realmente les quisiera responder todas. Así que vamos a, Dios, ya empezamos con las nubes, pero que yo desde que estoy aquí el sol está perfecto, no veo ni una nube. Empiezo a grabar y empezaron las nubes a pasar. Mira, está volviendo. Bueno, entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ninoska. O sea, es verdad que todo el mundo me conoce como Nina, pero realmente mi nombre es Ninoska. La segunda que tiene que ver con lo mismo es apodos. La verdad es que Nina puede ser, bueno, es un apodo porque todo el mundo, por ejemplo, de aquel lado del mundo, República Dominicana, Venezuela, todo el mundo me dice Nino o Ninos, ¿verdad? Por Ninoska. Pero aquí Nino es como, es como de hombre. Entonces empezaron a decirme en vez de Nino, pues Nina. Mi padre me dice Elena por otras razones, pero bueno, si eso, creo que son mis tres apodos. Se podría decir Nino, Ninos, Nina y Elena, cuatro. La siguiente pregunta es cosas que amo. Yo entiendo por cosas, o sea, no es una persona como tal. Cosas que amo. Bueno, pues yo amo estar en mi casa, realmente me gusta estar en mi casa, soy muy casera. Los helados, me encantan los helados, o sea, amo comer helados. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, me gusta leer, de hecho, en esta cuarentena, señores, yo me leí cinco libros. Cinco. Tengo uno ahí que lo tengo pendiente y no, no he empezado ni siquiera a leerlo, pero también es algo que disfruto desde siempre. Mi mamá me inculcó eso de la lectura, ella lee muchísimo y yo desde siempre he leído. Es verdad que hay momentos en que he tenido rachas donde lo he dejado aparte porque he estado ocupada en otras cosas, pero como que siempre vuelvo a lo que es la lectura. Así que voy a decir esas tres cosas que amo. La siguiente, algunos, algunos, ah no, tres miedos. Tres miedos, la verdad es que, bueno, Dios le dice a uno que uno no tiene que temer a nada, pero a mí, no sé, que le pase algo a algún familiar. Otra cosa, sí, o sea, yo creo que quizás ese puede ser como uno de los grandes miedos que yo creo que todo el mundo puede tener, pero miedo, o sea, un miedo que yo siempre tenga algo latente, latente no. Pero sí es verdad que yo creo que uno de los mayores miedos que cualquiera puede tener es que perder algún familiar, que le pase algo a algún familiar ese, pero del resto como que no tengo algo muy presente que pueda ser un miedo grande que yo tenga. Bueno, la siguiente dice, ¿qué comiste hoy? La verdad es que hoy todavía no he comido. Es la una y dos de la tarde y todavía no he comido nada. Simplemente me he tomado agua. La siguiente, el número de hermanos. Bueno, nosotros somos tres, son dos varones y yo que soy la hembra. Tengo uno que es mayor, yo estoy en el medio y el más chiquito también es otro varoncito. La siguiente, vacaciones favoritas. Mis vacaciones favoritas. Yo tuve unas vacaciones favoritas con mi familia que creo que fueron las últimas vacaciones que tuvimos como todos juntos y fue unas vacaciones que me gustaron mucho, que fue en Venezuela que nos fuimos todos a un resort y esas vacaciones me gustaron mucho. O sea, para mí fueron unas vacaciones que tuvieron como una carga de sentimiento como bastante grande. No por nada específico, sino porque fue unas vacaciones que yo disfruté muchísimo. Y otras vacaciones que también me gustan mucho son cada vez que voy a República Dominicana. Me encanta. Y por ejemplo, ahora ya casada con mi esposo, vacaciones que disfruté mucho. Yo creo que el viaje a Italia, Roma, no sé, fue un viaje desde el que fui como muy consciente y con el que disfruté muchísimo. La siguiente es la razón por la que comencé a hacer videos en YouTube. Bueno, mi razón básicamente fue, yo tengo unas amigas y unas tías mías me decían tú deberías hacer algo relacionado con la belleza porque a ti te gusta mucho. Yo siempre estaba como pintándole las uñas a todo el mundo, bueno, a mis tías, a mi abuela y tal. Y siempre estaba como muy pendiente de las cremas, del maquillaje. Del maquillaje no tanto realmente. Más que todo era del cuidado de una cremita, una cosita, el cabello. El cabello siempre ha estado como muy presente en mi vida. Y cuando me mudo aquí a España, pues obviamente, ustedes saben que la emigración, uno está un poco triste, no sabes qué hacer. Aparte que no sabes qué hacer, pero tampoco quieres hacer nada. Y yo recuerdo que un buen día como que decidí, voy a hacer videos de YouTube porque consumo YouTube hace añacatales. Entonces, como que ahora mismo no tengo nada que hacer y quiero hacer algo que me gusta y que me entretiene. Entonces, por eso fue que decidí hacer YouTube. Porque acabo de llegar, no tenía nada que hacer, tenía lo de la belleza y lo que todo el mundo me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Y pues me lancé y aquí estamos. La siguiente pregunta dice, ¿tienes alguna fobia? Creo que no, la verdad es que ahora mismo entiendo que no, que no tengo ninguna fobia. No, no. Consciente, no, no tengo ninguna fobia. ¿Series favoritas? Pues yo la verdad es que no soy muy de series. Por ejemplo, yo veo Las chicas del cable, La casa de papel. También vi la nueva serie esta de Valeria que está basada en unos libros, una escritora española y está basada la serie en esos libros. Pero esa serie, ok, yo las veo y las disfruto y tal, pero se acabó y se acabó. Y ya no las vuelvo a ver. Pero hay una serie, Friends, que esa serie yo la estoy viendo desde que soy pequeña y me encanta y la puedo ver 70 veces. De hecho, ahora mismo la están pasando aquí a las 3 y media, 4 y yo la veo todos los días. Y son capítulos que yo he visto 30.000 veces, pero las 30.000 veces la sigo viendo, la sigo disfrutando, me sigo riendo y me encanta. Así que puedo decir que Friends es mi serie favorita. La siguiente dice, ¿qué te gustaría que cambiara después de esta pandemia? La verdad es que la forma de pensar de cada uno de nosotros, el ser menos egoísta, el pensar un poquito más en el otro, no pensar en ti mismo, porque es que, o sea, o solamente en ti, porque es que, y ahí me incluyo yo, porque es que en esta pandemia, o sea, yo pude ver tantas cosas, o sea, tú decías no puedes salir y la gente salía. Usé mascarillas y la gente no la usaba. Usé guantes y ya la gente no, o sea, ni caso. Entonces, yo creo que debemos de aprender a ser un poquito menos egoístas y tratar de pensar un poquito más en el otro, porque esto era una pandemia donde cualquiera nos podía infectar, pero nosotros también podemos infectar a cualquiera. Entonces, no pensábamos en el bien común, sino en nuestro propio bien y yo creo que eso es un error. Así que eso realmente me gustaría que cambiara en nuestra forma de pensar, en no ser solamente, en no pensar en nosotros, sino pensar en todos los demás. La siguiente pregunta dice, ¿ciudad, campo o playa? Yo, señores, definitivamente, yo, a mí el campo no me gusta. No me gusta. O sea, yo puedo ir un día de campo, me puedo arriesgar a una noche de ir al campamento, ¿verdad? Que de hecho, cuando viví en Venezuela lo hacíamos mucho en la Gran Sabana con mi familia y yo era feliz. Pero yo les voy a decir algo, a mí los bichos, la humedad, los mosquitos, los animalitos, no, 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 a mí eso, no, 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 eso a mí no me gusta. A mí eso no me gusta, eso, o sea, no los animalitos, una ovejita y eso, no, no, los insectos, a mí eso no me gusta. Yo no soy de campo. Entonces, yo, señores, yo soy una niña de ciudad, yo lo reconozco, a mí me gusta la ciudad, yo soy del lado del concreto. Pero también me gusta la playa, o sea, yo amo el mar, o sea, yo puedo pasarme todo un día viendo el mar, las olas y me encanta. O sea, a mí me encanta ver el mar, pero el campo, así que yo soy de la ciudad y puedo ir a la playa todas las veces que sean necesarias, pero el campo, nada que ver. Por cierto, esto fue una pregunta de mi amiguita Carola. La siguiente es de Graciela Mendoza, que me la hizo también por Instagram. ¿Cómo empezó tu gusto al maquillaje? Siempre quedas hermosa. Pues muchísimas gracias. A mí siempre me ha gustado el maquillaje, pero digamos que eso fue como algo que fue creciendo y creciendo y creciendo. Yo antes me ponía un labialcito, un brillito, antes después me ponía con el corrector, me corregía un poco las ojeras y empecé a ponerme sombritas y ya de ahí la cosa fue subiendo y subiendo y subiendo. Creo que en República Dominicana fue donde más gusto la agarré, porque mi abuela es una persona que le encanta estar maquillada, que le encanta estar arreglada. Y de hecho, yo hice un par de videos con ella, que se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información, porque ella ahí habla de si le gusta el maquillaje, de qué le gusta, de qué no le gusta. Y ella, desde que son las 10 de la mañana, señores, se levanta, se arregla, se baña, no sé qué, se cambia. Mi amor, ella está puesta con todas sus joyas, con su maquillaje, la boquita roja, las uñas pintadas y está lista para salir. Pero ella, o sea, es para estar en su casa, pero ella está lista, mi amor, que si usted le dice vámonos, ella agarra la cartera y se va. De lo fabulosa que ella siempre está. Entonces, yo creo que agarré un poco de su ejemplo, no para estar en mi casa, porque yo cuando estuve en mi casa, realmente no me maquillo, pero sí el amor por el maquillaje, el estar bien siempre arreglada, el estar siempre como, ¿verdad? Como de punta en blanco, como dicen. Así que mi amor por el maquillaje, ya yo lo tenía como la semillita allí, pero en República Dominicana y junto con mi abuela, la cosa fue en aumento. La siguiente pregunta también me la hicieron por Instagram y fueron Jasmine y Naomi, que básicamente va en la misma línea. Una me pregunta, ¿qué es toner y qué es agua micelar? Y la otra me pregunta, ¿diferencia entre tónico y agua micelar? Y el uso correcto de ambas. Bueno, el agua micelar, señores, es parte de lo que es la rutina de limpieza de nuestro rostro. ¿Por qué? Porque el agua micelar contiene micelas, como dice su nombre, y básicamente lo que hace es retirar todas las impurezas que tenemos en nuestro rostro, ya sea del medio ambiente, restos de maquillaje que podamos tener, toda la suciedad que podamos tener en nuestro rostro, el agua micelar o las micelas las retiran y obviamente eso es lo que uno ve depositado en los discos de maquillante que usamos para hacer ese paso de nuestra limpieza. Entonces, eso es lo que hace el agua micelar en nuestro rostro. Limpiar, básicamente. El agua micelar debemos usarlo tanto en las mañanas como en la noche. Pero hay una cosa que yo entiendo que no todo el mundo sabe, porque hasta yo hace mucho tiempo lo hacía y yo feliz de la vida y no me estaba enterando de lo que estaba haciendo. El agua micelar hay que retirarla, hay que aclararla. O sea, usted después que se pase su algodón con su agua micelar, usted se tiene que lavar el rostro con agua. ¿Por qué? Porque las micelas, digamos que a la final, el agua micelar viene siendo, o vamos a pensar que es como agua jabonosa, que te deja re en el rostro y obviamente eso para la piel no es nada bueno. Entonces, después que tú te pases tu algodoncito, te tienes que aclarar el rostro con agua. Ahora, el tónico, digamos que su principal propósito es balancear el pH de nuestra piel. ¿Por qué? Porque ya nos desmaquillamos, nos lavamos el rostro, nos pasamos el agua micelar. Entonces, digamos que la piel queda allí como desbalanceada. El tónico lo que hace, por supuesto, es balancear el pH de nuestra piel. Después de estos pasos, también nos va a ayudar a cerrar los poros, a depurar la piel, a hidratar la piel y prepararla para el siguiente paso que sería nuestra crema hidratante. Así que esta es la diferencia del tónico y del agua micelar. El agua micelar es parte de la rutina de limpieza. Y el tónico pasa a ser ya parte de lo que es el cuidado de nuestra piel. Así que bueno, aquí tienen esta pequeña explicación. Así que nada, hasta aquí voy a dejar el video, señores, porque es verdad que hay muchas más preguntas. Voy a hacer una segunda parte. De hecho, quizás la grabé ahora mismo, pero es que no quiero hacer un video así súper largo, ¿verdad? Porque hay veces que la gente se cansa de eso. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Si tienen más preguntas, déjenmelo ahí abajo y hacemos una tercera parte, ¿verdad? Porque nunca están de más estos videos. Recuerden, señores, también compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, qué es lo que tiene que ser en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.